Y estamos platicando con María José Fósil el tema del matrimonio entre los jóvenes de la Organización Mundial de la Salud, ¿cómo van? Pues yo creo que vamos muy bien, hay una discusión ahorita que vamos a salir de una discusión moderada y creo que varios de los delegados están muy metidos en su tema, en su país y pues van muy bien la verdad, muchas participaciones por parte de varios delegados. ¿Cuáles son las coincidencias que estás encontrando en la problemática del matrimonio entre jóvenes? Pues es que hay países en donde la religión es un problema, bueno es un impedimento para proseguir con este tema, para llegar más adelante sobre los temas porque en los países donde la religión es muy muy importante y en donde la religión dice que deben de casarse entre menores o donde la virginidad es un punto muy importante en el matrimonio, pues es un punto que se está tratando mucho y que tenemos que ver en el comité. Gracias María José.